Ramiro, el uriangato de Mero Guanajuato y se apellida Guzmán. Te toca tu turno. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. A través de la montaña a venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla. Yo la revise primero. Y juro que he de robarla aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. Lleno de colorido esta feria de las flores con Ramiro Guzmán, el Urián Gato. Fernando Zurita Horta de Azcapotzalco tiene 65 años. Héctor, quiero decirle que usted es incongruente. Les pide a sus cantantes que en sus actuaciones le pongan algo de ellos. Algo de su alma. Y que actúen con todo su ser. Sin embargo, a este señor, Chueco Padilla, que desgració todita, vereda tropical, no le dijo nada. Yo no sé cómo este señor se atreve a cantar. Porque con esa vocecita de a centavo, deshace las canciones. A mí me da mucha pena a veces revelar. Checo, Checo Padilla, ¿hasta qué edad fuiste a la escuela? Si es que fuiste. Segundo año de primaria. Segundo de primaria. ¿Por vago? ¿Por malviviente? No, porque este chamaco, en vez de estar a tercero de primaria, en el siguiente ciclo, lo pusieron a cortar caña, era un campesino. Y lo mismo a cortar caña que a cualquier otra labor del campo, porque su familia era numerosa y estaban muy amolados. Permítame un segundo. Y de ahí en adelante, a chambear, ya toda la vida fue de trabajo. Pues era puro trabajo, no era muy urgente ir a la escuela en esos tiempos. Decían, no, pues es que primero el campo y la escuela. Bueno. Bueno. En segundo lugar. Checo, ¿alguien te dio clases de guitarra y luego de canto? No. Si este no se ha superado, pues yo soy monje... Tibetano. Cartujo. Si este no ha estudiado, si este no se ha preocupado por superarse, si este no ha logrado mantener una familia de pe a pa con lo que ha aprendido. Yo creo que a veces son ustedes muy injustos. Fíjate, don Fernando Zurita Horta ni idea tiene de todo lo que ha sufrido Checo Padilla. De lo que ha padecido, de los desdenes, de los desaires, de las faltas de oportunidades. Porque el abrazo partido, como con un machete en la mano de chiquillo cortaba caña, se ha ido abriendo camino. Y obedece y se disciplina y trata de apoyar a todos sus compañeros y el mismo, naturalmente, al mismo tiempo. Es una falta de respeto absoluta lo que usted ha hecho, Fernando Zurita Horta, desconociendo que este hombre ha sido perfectamente el ejemplo del que se gana la vida con el sudor de su frente desde la niñez. No es una persona amargada por eso, al contrario, es positivo. ¿Cómo amargada? ¿Por qué debería estar amargada? Hay gente que dice que como sufrió tanto... No, 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 no. Siempre está ahí, ¿no? ¿A poco? Nosotros no sufrimos, pero esos que andan diciendo que sufrieron mucho son mártires, confeti, no les creas. No. No, esa es pura palabrería. Así que defiendo a Checo Padilla, me consta su afán de superación, de trabajo, de dedicación, de seriedad, de cumplimiento. No, hombre, no acabaría nunca. Ya sea una buena época que nos conocemos, ¿no es así, Checo? Ya, ya tiene tiempo. Sí. Y esperamos que haya más, ¿eh? No, sí. No te me vayas a adelantar, desgraciado. Ahora que sí te empeñas, pues allá tú. Sí, ahí no te aseguro, ya es cómo están las cosas. No te aseguro, ya es cómo están las cosas. Gracias.